Ser presidente rompería relaciones con Cuba y con Venezuela. Expulsaría a sus embajadores. Y con China, ¿por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo, es una dictadura, es lo mismo. ¿Por qué no con China? Porque es complejo el tema económico. O sea, los principios ahí se van al carajo. No, no, lo que pasa es que, ¿cómo lo hacemos de un día para otro? Siendo que tenemos un intercambio comercial muy grande con ellos, y una realidad. Ya, un problema económico. O sea, si Cuba fuera fuerte, pobre es cubano. Lo que pasa es que los cubanos hoy día están en una injerencia total en Chile. No, pero los cubanos no son peores que los chinos, perdón. No, yo no he dicho eso. Entonces, es un problema solamente de... ¿Qué es lo que se invita acá a la derecha, no? Siempre ver el dinero en función, disminuyendo el valor de los principios. Sí, lo que pasa es que en Chile tenemos una cantidad de habitantes importante que si no tuviéramos intercambio comercial con China. A lo mejor lo que tenemos que hacer es variar nuestra matriz económica y ya no ser dependientes de China. Porque si cerramos las fronteras con China hoy día, el perjuicio para miles de chilenos sería enorme. O sea, los chinos están salvados por la plata. Gracias.